Con la participación de 23 marcas distribuidas en 41 locales, el sector restaurantero se reporta listo para participar en la Feria Yucatán Ixmacuil 2018, a realizarse del 9 de noviembre al 2 de diciembre, informó la presidenta de la Canirac, Alejandra Pacheco Montero. Hay diferentes variedades de restaurantes, como pueden ver, de todos los tamaños, de todas las opciones, para que no se queden sin disfrutar ese antojo que de repente se nos ocurre en Ixmacuil. Muchos recurren a hacer paquetes especiales para la Feria Yucatán Ixmacuil. Como les mencioné, hay de todas las opciones, hay desde los tacos, desde las tortas, las hamburguesas, las pizzas, para que la gente pueda disfrutar, según su economía, de una gran variedad, según igual las opciones que tengan. En conferencia de prensa, ya acompañada de la directora del Instituto Promotor de Ferias, Abril Ferreiro Rosado, indicó que durante esta magna feria se espera una derrama económica de 15 millones de pesos, cifra menor al obtenido en el 2017, que fue de 15 millones y medio. Ya se ha trabajado para tener más mesas. Obviamente, nosotros como Canirac procuramos que haya un excelente servicio en el tema de limpieza, para que ustedes igual puedan disfrutar. Estamos trabajando muy duro con eso también. Y recordarles también que Canirac, parte de sus preocupaciones y del trabajo que tiene todos los días del año, es preparar a nuestros restaurantes para que cumplan con todas las normas sanitarias, de higiene, de protección civil. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.